La Comunidad Latina, residente en Japón, vivirá por primera vez, el más emocionante concierto Jaramiro, nunca antes visto, claro, es que desde el programa número uno de la televisión peruana, yo soy, yo soy, de Frecuencia Latina, para cantar y encantar, la más grande imitadora, de la criollísima, Lucía de la Cruz, yo soy, Lucía de la Cruz. ¿Y qué será de mí? Lucía de la Cruz, Milagros Porto Carrero, es la doble, la más grande imitadora de Lucía de la Cruz. Yo perdí el corazón, domingo, 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 domingo 15 de diciembre, desde el mediodía, en Discoteca Amnesia, en Japón, increíble pero cierto, toda la Comunidad Latina, día presente, imposible, perdérselo. ¡Ahí nos vemos! Óyeme, quería estar cerquita de ustedes y poderles decir cuánto los amo, a todos, a los de arriba, a todos los que están aquí, de verdad que sí, que los amo con toda mi alma. ¡Argumentando que tienes mala suerte!